El Canto de Amistad El Canto de Amistad El Canto de Amistad Con hermanos soberanos de la libertad, con hermanos soberanos de la libertad. Un canto de amistad, de buena vecindad, unidos nos tendrán eternamente. Por nuestra libertad, por nuestra lealtad, debemos de vivir gloriosamente. Conmigo lo de paz, me alumbra de vivir, dentro del continente americano. Fuerte de optimismo, fuerza de hermandad, veré este canto de buena vecindad. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador. Uruguay, Venezuela y Uruguay, Guatemala y El Salvador. Costa Rica, Haití, Nicaragua, Cuba y Paraguay. Norteamérica, México y Perú, Santo Domingo y Panamá, son hermanos soberanos de la libertad. Son hermanos soberanos de la libertad.